Segundo, eso, que aquí estamos mejor. Avancemos porque hay muchas, muchas agrupaciones, viene Rubén Blas, vienen todos los que faltan. ¿Listo? Vamos a hacer lo siguiente. Aquí el alcalde habló de democracia. Y vamos a ver por aplauso cuál de las dos. Vamos a proponer gallina o cucharita. No hay tiempo para más. Aplausos, aplausos por la gallina mellicera. Aplausos por la cucharita. Niños, ayer los invitamos a gallina, nos toca aplazarla otra vez. Pero les tengo una buena noticia. Les estoy coqueteando a la orquesta filarmónica con ciento y pico de muchachitos para que montemos Carranga Sinfónica e ir por los barrios de Bogotá. Muchas gracias. Bien, a lo que vinimos vamos y dice... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!